¿A tu perro le huele mal el aliento coma lo que coma? ¿Es verdad el mito de que cuanto más pequeño es un perro, peor le olea la boca? Si quieres saber qué produce la litosis en perros y cómo puedes ayudar a solucionarla, quédate, que te lo voy a contar. Hola familia, ¿te ha pasado alguna vez ir conduciendo con tu perro detrás respirando y apestando todo el coche a pescado podrido? Bueno, esto aparte de ser incómodo para nosotros, puede indicarnos que algo está pasando con él. Vamos a verlo. Por lo general, los motivos principales de la aparición del mal aliento en perros son trastornos componentales como caries, gingivitis, sarro u otras patologías, infecciones en la faringe, patologías del sistema digestivo, complicaciones en el aparato respiratorio como rinitis o sinusitis, infecciones o trastornos renales o incluso la diabetes. Además, hay que tener en cuenta de que la alimentación y el estilo de vida y salud del perro son factores que pueden interferir por completo en su mal aliento. Quizás también te preguntes si hay algunos perros que sean más propensos al mal aliento según su raza, tamaño o edad. Pues bien, no existe por el momento nada concluyente, pero sí que hay investigaciones concretas sobre los problemas dentales y estos son más habituales en razas que son pequeñas, como por ejemplo los yorkis, caniches toys, galgos u spaniels, además de los brachicéfalos, es decir, los perros que tienen la carita chafada, como el buto francés, el carlino u el boston terrier. Y este riesgo aumenta según van cumpliendo años, sea cual sea la variedad, tamaño o edad de tu perro. A continuación, te voy a contar cómo combatir, sobre todo prevenir, su mal aliento de manera sencilla. Aunque ten en cuenta que estos consejos servirán siempre y cuando el origen del mal aliento en tu perro no sea consecuencia de una enfermedad más compleja. Consejo número 1. El cepillado. Aunque pueda parecer sorprendente la primera vez que lo escuchas, es fundamental garantizar que nuestro amigo peludo tenga una buena higiene bucal, con un cepillado de dientes habitual. Es recomendable lavarle los dientes al menos una vez por semana. Con un cepillo y una pasta de dientes que esté adaptado a su tamaño y raza. Consulta con tu veterinario. Consejo número 2. Cuida su alimentación. Ofrece a tu perro una dieta equilibrada con alimentos que sean saludables, piensos que sean de calidad. Es importante adaptar la forma y el tamaño de la croqueta en el caso de la comida seca, puesto que su masticación ayuda a limpiar los dientes. Consejo número 3. Extra de vitaminas. Algunos alimentos, como el apio, la zanahoria o la manzana, pues actúan como cepillos dentales naturales, combatiendo la suciedad de la dentadura y previniendo el mal aliento en perros. Y son un muy buen remedio natural para combatir la placa bacteriana y sanear sus encías. Consejo número 4. Hábitos de vida saludable. Llevar una vida activa o no, también puede condicionar, y mucho, la salud ocidental del animal. Un perro con un buen estado de salud y un organismo activo será menos propenso a tener un mal aliento que uno que sea sedentario. Consejo número 5. Juguetes y snacks. Hoy en día existen en el mercado infinidad de productos a modo de juguetes, mordedores y snacks para combatir el sarro y el mal aliento de nuestro perro. Son una forma muy fácil de fortalecer y limpiar su dentadura sin casi esfuerzo, ya que al roer se genera saliva, que es un antisarro natural. Además, existen algunos snacks especiales para los perros con problemas de aliento, hechos con algas naturales que ayudan a eliminar este problema, o al menos mejorarlo. También con la misma composición, en tu tienda habitual podrás encontrar suplementos como el Play Coff, un complemento natural en forma de granulado que puedes espolvorear sobre la comida de tu perro y le va a ayudar a mejorar sus problemas con la placa bacteriana. Consejo número 6. Revisión veterinaria. Es muy importante, ya lo decimos siempre, que acudas al veterinario de manera periódica para hacer un chequeo general del estado de salud de tu perro, incluida la boca. En caso de observar que tiene mucho sarro, lo más común es que te aconseje hacerle una limpieza dental, que es una intervención rutinaria con muy buenos resultados y evita futuras infecciones. Porque si tú también te la haces, ¿por qué a tu perro no? Bueno familia, y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame, ¿qué tratamientos contra el aliento te han funcionado mejor a ti? ¿Le has hecho alguna vez una limpieza de boca a tu perro? Déjamelo en los comentarios. Dale like a este vídeo si te ha gustado aunque sea un poquito y suscríbete para recibir más vídeos divertidos. Hasta la próxima familia. Gracias. 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 Gracias.